Bueno, pues yo creo que hemos iniciado bien. Creo que los partidos contra el Sporting a la vez, sobre todo en las primeras partes, hemos hecho muy buen trabajo, lo que nos pedía el míster. Sí que es cierto que igual luego en las segundas hemos bajado un poco, pero bueno, estamos intentando conseguir eso, alargar, dar un poco de continuidad a eso y alargarlo para poder ganar y sacar los tres puntos, ¿no? Bueno, se atascaba la primera victoria y pese a todo el juego y este fin de semana recibís al Málaga, que pese a ser un candidato al ascenso, pues está teniendo un inicio bastante complicado después de perder en casa 0-4 contra Dos Palmas. ¿Cómo afrontáis este partido y cuál creéis que va a ser la clave para poder conseguir la primera? Sí, bueno, sabemos que el Málaga viene de perder los dos partidos, pero sabemos que es un gran equipo, tiene jugadores de muchísima calidad y sabemos que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo las transiciones, al tener jugadores de tanta calidad, porque al final van a salir rápido y la idea es seguir lo que estamos haciendo, sobre todo las primeras partes de los dos partidos que hemos jugado, darle un poco de continuidad y hacer lo que nos pide el míster para así poder sacar los tres puntos, porque sabemos que el Málaga es un gran rival y vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder ganarles. A su un empate y una derrota habrá ganas ya, porque es la primera victoria de la temporada. Sí, hombre, estamos deseosos. Se nos ven los entrenamientos que tenemos, unas ganas increíbles de que llegue el sábado, de jugar aquí en Anduba y de brindarle los tres puntos a la afición, que seguro que ellos también tienen ganas. Y, bueno, el inicio de temporada, ¿cómo está siendo tu adaptación a esta nueva ciudad y al nuevo equipo? Bueno, estoy, la verdad, bastante cómodo. Me han acogido súper bien. La verdad que me he quedado muy sorprendido de la gente de Miranda, de la ilusión que tienen por el mirandés, de cómo nos acogen y, al final, es verdad que es una ciudad tranquila, pero estoy muy a gusto y me encuentro bastante cómodo, la verdad. En tu caso particular, ¿has notado mucha diferencia de pasar de la segunda B, ahora la primera generación, a segunda división? En cuanto al ritmo, entrenamiento... Sí, bueno, al final sí que es verdad que se nota, ¿no? Cuando vas pasando las categorías, al final, se nota mucho en el ritmo. Luego también, pues es muy difícil, es mucho más difícil hacerle gol a los equipos, porque son equipos que construyen mejor la defensa. Es difícil entrarles, pero bueno, sí que he notado un poco de cambio, pero bueno, me voy adaptando yo también. Y, como ya dije, pues para mí es un reto jugar aquí en la Liga Smart Bank y a por ello, ¿no? Y, bueno, siendo una competición tan igual como la segunda división, ¿un nuevo tropiezo crees que podría empezar a generar puntas dentro del equipo? Bueno, no estoy pensando en eso, la verdad que solo estoy pensando en que llegue el sábado, en intentar hacerlo lo mejor posible, en intentar ganar al Málaga, que seguro que si hacemos las cosas como las venimos haciendo, lo vamos a conseguir. Y, no, la verdad que no pienso en derrotas ahora mismo. En tu caso has jugado los dos partidos, pero dos partidos completos. Eso también te dará un poquito de confianza, ¿no? Aparte que ya conocías al míster del HB, también te dará un poquito de confianza para seguir evolucionando, ¿no? Sí, bueno, al final yo en los entrenamientos y en los partidos intento dar lo mejor de mí para que el míster cuente conmigo, pero voy a estar a tope tanto como cuando juega en el once o como cuando salga el banquillo. Y voy a estar siempre a disposición del míster y voy a intentar hacer todo lo mejor posible para poder ayudar al equipo y ganar los partidos posibles. Y bueno, después del Málaga, los dos siguientes partidos son contra dos recién ascendidos, el Andorra y el Villarreal B, que prácticamente el Andorra se estrena en esta categoría y el Villarreal B lleva más de una década sin competir aquí. ¿Cómo crees que puede ayudar la experiencia del mirandés a afrontar esos partidos, la experiencia en segunda división? Bueno, ahora mismo la verdad que no pienso tampoco en partidos tan lejanos, estoy pensando más en el partido contra el Málaga, que a priori es el más importante ahora mismo, tenemos que intentar ganarlo sí o sí, y a pesar de que somos jóvenes, creo que la experiencia del mirandés, por ejemplo, la llegada de Manu nos puede aportar un montón de cosas, mucha experiencia y seguro que eso nos va a venir bien, ¿no? Es un bloque completamente nuevo, prácticamente nuevo, muy joven, pero a pesar de ello, y diferenciarse a dos, en teoría, aspirantes al ascenso, como el Sportingadores, sí que ha visto la guerra, ¿no? Un empate, una derrota por la mínima, en fin, que el equipo, a pesar de que ya se suponía que este inicio iba a costar un poquito por todas las circunstancias que rodean al equipo, le habéis dado la carga, ¿no? Sí, al final somos un equipo joven, casi todos nuevos, hay jugadores que acaban de llegar, no sé si llegará alguno más, pero bueno, sí que es verdad que lo normal es que cueste un poco empezar y no he visto que hayamos hecho malos partidos ni mucho menos, sobre todo, porque como os he comentado, las primeras partes del Sporting en Alaves, pues lo único que hay que hacer es darle un poco más de continuidad, alargar esos buenos minutos y hacer las cosas bien para poder ganar el saldo, ¿no? En cuanto a la categoría, ¿qué te parece? Lo poco que has visto, ¿no? Sporting, Alaves, lo que decíamos, dos aspirantes al ascenso, pero bueno, es un poco la categoría que te esperabas, que te imaginabas antes de este verano o cómo lo estás viendo? Sí, a ver, yo llevo viendo en Alias Marban un montón de tiempo, sé los jugadores que hay, ¿no? Hemos jugado ahora contra el Sporting, Alaves, que son históricos, ¿no? Y al final, pues, obtienen jugadores de una talla increíble, con mucha experiencia, ¿no? Y al final, pues sí, pues es lo que me esperaba, más o menos, ¿no? ¿Ha comentado algo desde Bilbao todavía es pronto? ¿Han dicho algo? No, no, para nada, yo ahora mismo estoy centrado aquí en el Mirandés, en hacer lo mejor posible, en ayudar al equipo, en intentar conseguir los objetivos del Mirandés y ya está.